La gente, gracias a Dios, ya tienen muchas más soluciones. O sea, vienen acá, ya tienen un endocrinólogo, que son especialidades que son difíciles de encontrar. Y siempre uno busca de siempre tener los recursos, siempre tener tanto los recursos materiales como el recurso humano para darle la respuesta a la gente que la gente necesita y se merece. Y gracias a Dios lo tenemos. Comencé muy jovencita a trabajar acá y atendí a los niñitos, a los papás y ahora ya casi con la tercera generación. Nosotros dividimos en dos. Los pacientes que vienen por patología y hacemos la parte de control de crecimiento y desarrollo, que vendría a ser el niño sano. Todo eso lo hacemos de lunes a viernes. Controlamos la que tenga el esquema de vacunación completa, vamos viendo el desarrollo integral del niño, vamos viendo el peso, la talla. Y en la parte de patología vemos mucho la parte respiratoria en este año. Este año mucho, como te decía, mucho la parte respiratoria, hemos tenido mucha gastroenteritis también. Todos los días tenemos 15 patologías, 15 controles. Y algunas veces, bueno, las emergencias, las urgencias, las otras cosas que puedan, pero ese es el diario nuestro. Este CAP atendemos lunes, miércoles y viernes, desde las 8 hasta las 17 horas. Por lo general atendemos a demanda a los pacientes, en el sentido de que vengan por atenciones clínicas, y hacemos muchas patologías crónicas en los pacientes, hipertensión, diabetes, obesidad, patologías de PO y patologías renales. Se trabajan en forma conjunta, más allá de la farmacia, con nutrición también. Todo paciente que ingresa a nuestro sector se hace peso, talla, control de glucemia, índice de masa corporal. Luego pasa por atención clínica, donde hacemos todo el examen físico. Se corrobora que el paciente esté haciendo el tratamiento y alguna otra consulta que tenga en su momento, más allá de la patología de base. Generalmente los pacientes pasan por la doctora clínica, hacen su consulta, le hacen pedido de análisis, y pasan derivados para mí, para el nutricionista, para hacer un control. Generalmente le hacemos control una vez al mes. Y también trabajamos con niños. Generalmente lo que más se está viendo ahora en los niños son niños con sobrepeso. Con sobrepeso y obesidad estamos trabajando mucho con esos niños también.